Bueno, este disco es el resultado de una inquietud que tuve hace mucho tiempo de poder poner a la consideración de todo el mundo el conocimiento de la concha. Acumulé una cantidad de información exageradamente grande para un solo disco y claro que esto me complicó muchísimo la vida. Pero al mismo tiempo me abrió otro campo más interesante, más absorbente, más impresionante que es reconocer los ornamentos que llevan los dioses con un detalle que sería imposible si no fuera por este medio. Y piensen ustedes que esto no es un libro, es un producto totalmente original, es algo que nadie se había imaginado antes. Entonces, imaginar una forma de comunicación, perdón, aquí está el disco, aquí está el disco, desde cómo presentarlo, desde cómo obtener un producto totalmente diferente a lo que se había presentado hasta entonces. Verán que realmente es apasionante cómo se va uno metiendo en el disco, porque cada vez quiere uno saber más de los ornamentos y cada vez más los ornamentos los llevan a uno a querer conocer más a los dioses. Pues creo que es un trabajo que puede realmente interesar, no a los antropólogos nada más, sino a toda la gente que tenga un poco de interés en saber algo del México antiguo. Tiene un aspecto de difusión, ustedes pueden ver que tiene una investigación muy extensa, que da sustento a todo esto, por supuesto, pero básicamente para la gente que se acerque a este CD, puede ser sobre todo una cuestión mucho de juego, de curiosidad.